tus tracks apestan y no sabes por qué yo te digo la verdad es porque no usas una fragancia de alta calidad como dossier dossier es una marca que emula a las fragancias más populares y más caras del mercado a una fracción del precio además de eso son totalmente veganos no tienen colorantes ni conservadores artificiales te dan envío gratis hasta tu casa y si no te gustó la fragancia lo puedes devolver no pasa nada así que no dejes que tus tracks apesten mejora los con un perfume dossier toda la información se lo dejo en la descripción de este vídeo equita venidos a un nuevo vídeo hoy les quiero platicar cómo es que se dan los flps corruptos cómo es que acabamos dentro de fustudo con un proyecto que ha sido corrompido por algo en específico porque se da esto y cómo podemos evitarlo antes de comenzar denle pulgar arriba no les suscribirse activar todas las notificaciones yo soy eric y comencemos muy bien porque suceden los proyectos corruptos o los flps corruptos hay dos razones la primera razón sucede cuando estás trabajando en fustudio esto es cuando tienes una computadora escritorio o una laptop pero no tienes batería si estás usando una computadora escritorio yo recomiendo altamente utilizar un no break que tenga una batería integrada y estás utilizando una laptop por ejemplo que la batería a lo mejor ya se le jodió ya no sirve que se yo pues trata de buscar algún reemplazo para que tengas ese soporte o en su defecto pues también tengas un regulador que tenga batería integrada esto es para que cuando se vaya la luz o haya variaciones letales de voltaje no se te queme todo y también pues no vayas a perder tu proyecto y posiblemente pues se pueda corromper no esa sería la primera razón la segunda razón que es la más común es la que más sucede para todos es de que cuando fustudio se auto guarda ya sea con el auto guardado automático de un minuto cinco minutos como sea que lo tienes configurado justo que cuando fustudio auto guarda su proyecto o tú le das comando s para guardar lo que estás haciendo justo en ese momento sale un plugin que estás utilizando efecto sintetizador crashea justo cuando se guarda el proyecto entonces esto corrompe el flp esta es la razón más común de todas porque sucede esto más con plugins incompatibles o que tienen bugs que esto que el otro o a lo mejor una versión no que no está tan estable dentro de fustudio que sea yo causa este problema sale entonces dos razones la primera se te va la luz y no puedes guardar tu proyecto a tiempo y se te corrompe dos plugins externos que estés utilizando se crean justo cuando se guarda el proyecto de fustudio y te lo corrompe bien cómo puedes evitar esto para la primera razón como les decía un no break que es un regulador con batería integrada que les dé tiempo de poder guardar sus proyectos y sobre todo que los protege de cualquier variación de voltaje para la segunda opción cuando ustedes instalen plugins nuevos digamos que ustedes ya tienen alguna versión de plugins han trabajado bien en la versión de fustudio tal y que esto que lo torna ningún problema pero cuando quieran instalar plugins nuevos simplemente prueben esos nuevos plugins en un proyecto nuevo que no tenga nada no se trabaja en alguna otra cosa diseño sonoro lo que sea ya sea efecto o sintetizador o sea ustedes pongan a trabajar para evaluar a ver qué tal está funcionando no esto les va a evitar muchos problemas también tengan mucho cuidado con las versiones betas de fustudio que salen a cada rato porque éstas son las más inestables entonces el problema puede ser por el plugin que en un 80 90 por ciento es y también un 10 o 20 por ciento pudiera ser fustudio que una nueva versión que tú instalaste que a lo mejor trae una fallita un bug por ahí hace que no sea compatible adecuadamente con el plugin tal cosa que tú estabas utilizando antes entonces hay que tener cuidado si te llega a pasar eso con fustudio simplemente regrésate a la versión anterior donde estaba todo bien y ahí quédate hasta que no vaya a haber una pues una regla una mejoría del del problema lo que sea que esté sucediendo no tengan en cuenta que los plugins gratuitos y los plugins también de pago pero mal programados mal hechos son los que causan mayores problemas entonces por eso les recomiendo siempre probar el plugin antes de meterlo directamente a su sesión donde tienen a mejor toda su canción prueben el ecualizador prueben el sintetizador lo que sea que han instalado antes de meterlo su sesión principal y claro siempre estén guardando pues copias de sus proyectos por ejemplo si piensan un proyecto que se llama idea 1 sale pues después no sé después de una hora dos horas que están trabajando guarden una nueva versión dándole control o comando n se crea un nuevo proyecto que te ayuda bastante no o sea porque si tú te mantienes utilizando ese proyecto esa misma idea y si se te crashea y se te corrompe el único respaldo que tienes es irte a tu carpeta de respaldo de proyectos no a tu backup ahí tú vas te metes y ahí lo sacas pero puede suceder que si estás trabajando con diferentes versiones de proyecto que esto que el otro a lo mejor o o tienes pocas copias de respaldo o simplemente no se guarda tal vez donde tú querías o qué sé yo no entonces aparte del auto guardado que es bueno de fustudio yo recomiendo que ustedes guarden sus propias versiones así de que empiecen una idea y vayan guardando no sé una nueva versión por cada hora que al cabo los proyectos no pesan mucho en los regulares como que pocos megas entonces se pueden ahorrar muchos problemas sale y bueno para arreglar un flp corrupto les voy a dejar un vídeo acá abajo donde hay una herramienta que fustudio provee ojo es solamente para los que ya han comprado de fustudio que a veces funciona me han tocado comentarios que dicen no que si me sirvió que esto que el otro pero la gran mayoría es que no es que normalmente un proyecto corrupto ya es bastante difícil de recuperar pero les dejo ese vídeo acá abajo para que lo chequen y cualquier otra duda o pregunta pues me la dejan aquí abajo espero que les haya servido este tutorial yo soy eric no olviden suscribirse activar todas las notificaciones darle like y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.